Bueno, yo creo que esta información estaba bastante cantada, yo desde luego estaba 100% seguro de que el retraso de The Legend of Zelda para Wii U tenía algo que ver con esto. Los directivos de The Legend of Zelda enlazan la entrega de Wii U con el 30 aniversario de la saga. Con la llegada de la nueva entrega de la saga The Legend of Zelda que tendrá lugar esta misma semana, Nintendo está preparándose para la aceptación de la crítica y el impacto en los jugadores de todo el mundo. Estamos hablando obviamente de la entrega del juego para Nintendo 3DS, ese spin-off, por así decirlo, de A Link Between Worlds, ese Triforce Heroes. Bueno, por otro lado los más fieles seguidores de la franquicia, lo que de verdad desean son más novedades y datos sobre el The Legend of Zelda para Wii U, el que estamos viendo ahora mismo. Que de momento esto es de lo mejorcito que se ha publicado hasta el momento, acordaos cuando nos presentaron el juego con esto, todavía no sabemos ni siquiera si este personaje que vemos realmente es Link o no lo es. Y el por qué tiene ese traje azul, todavía no sabemos nada de esto y estamos que nos comemos las uñas ya y llevamos más de un año, desde luego. Bueno, pues el caso es que el título ya sabéis que fue retrasado para algún momento del próximo año 2016. Recientemente el medio especializado en videojuegos Famitsu, revista que yo siempre digo que me rindo ante sus pies, pues tiene un gran prestigio internacional, ya lo sabéis. Y además es huésped de grandes entrevistas en primicia de los desarrolladores más importantes. Bueno, pues en este caso la revista Famitsu ha publicado una breve entrevista con Eiji Aonuma, Shiromou Moury y Hiromasa Shikata, los principales responsables de The Legend of Zelda Triforce Heroes. En ella, además de hablar de las bondades de su nuevo juego, reservan un pequeño espacio para hablar de la entrega de Wii U y la posible relación de este título con la llegada del 30 aniversario del primer juego de The Legend of Zelda, el cual tendrá lugar en 2016, más concretamente el 21 de febrero. Mucha atención. Aunque no es una relación totalmente esclarecedora por parte del equipo directivo, no sería la primera vez que Nintendo prepara los lanzamientos de grandes títulos en fechas significativas, habiendo pasado incluso dentro de la franquicia de la que estamos hablando en este momento con el lanzamiento, acordaos, de The Legend of Zelda Skyward Sword en el 25 aniversario de la saga, acordaos cuando salió ese titulazo. Bueno, por el momento hay que estar más pendientes a más noticias sobre este esperado The Legend of Zelda para Wii U, pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Yo sinceramente creo que sí que podría coincidir perfectamente con el lanzamiento de este nuevo Zelda para Wii U, creo que podría coincidir perfectamente con el 30 aniversario de la saga, ¿por qué no?